La palabra dice que Dios nos llamó para bendecirnos y para hacer bendición. Cuando somos bendición a otros, cosechamos más bendición para nosotros. Así que la mejor manera de estar muy bendecido es ser bendición a otros. Aquí vamos, el texto está en Romanos 10, vamos a leer desde el 8, dice La clave de todo esto es el mensaje del Evangelio, por eso habla del mensaje. Dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Le está hablando a cristianos. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Ese es todo el gran mensaje de Dios. Si tomamos ese mensaje como semilla y lo hacemos como Dios quiere, vas a ver cómo los que te rodean son transformados y empieza un círculo virtuoso de bendición. Ellos van a conocer a Dios, van a cambiar sus vidas, va a aumentar su alegría, va a aumentar su dinero, va a aumentar sus buenas relaciones familiares, va a aumentar su relación con Dios. Y vas a cosechar que vas a tener mejor relación con Dios, más bendición, vas a tener mejor armonía en tu familia y vas a cosechar bendiciones de lo que estás sembrando en otros. Le gustaría que Dios haga algo fuerte con usted en invasión. Así que, para eso necesitamos entender la condición en que ellos están y cuál es la razón por la que todavía están fuera del reino de Dios. Romanos dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Dios le dijo, no toméis nada para el camino, en Lucas 9, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, no lleves dos túnicas, no lleven alforja, no lleven billetera, no lleven sandalias de repuesto. Con el mensaje en nuestro corazón y en nuestros labios, alcanza. ¿Quieres ver la gente salvada? No tenés que hacer cosas raras, solamente el mensaje que en ti alcanza. Tenemos que estar listos para desatar el poder de ese mensaje. Y sigue diciendo, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Aquí le resumo el mensaje, para que usted sepa que no es que predicamos que nosotros hacemos así, que tenemos culto en vez de tal cosa, que los pastores se casan y los curas no, y todas esas cosas. Limpie todo eso. El mensaje, en resumen es, si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, el mensaje está en mi corazón, yo creo, el mensaje está en mis labios, yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Cristo lo levantó, y que el Espíritu Santo lo levantó de los muertos. O sea, el mensaje es simple, demasiado simple, no necesitas saber más que eso. Pablo era el erudito más importante que se levantó en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, porque había sido el más importante maestro de la ley, era el mejor de todos. Pero para predicar, él dijo, no, no puedo empastar el mensaje. Dijo, desde ahora en adelante, yo voy a predicar a Cristo y a este crucificado, punto. Me propuse no saber nada, sino sólo a Cristo y a este crucificado. Si sabes eso, que Jesús fue levantado de los muertos y resucitó para darnos vida nueva, ya alcanza. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por confesarlo con tu boca que serás salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. Y no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. Cuando creen, ambos tiran el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y de todas estas palabras, yo destacó una, todos. Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Quién será salvo cuando invoca el nombre? Incluye a tu pariente más difícil, incluye a tu vecino, incluye a tu empleado, incluye a tu jefe, incluye al que te pase cerca. Todos, digan conmigo, todos. La visión de Dios es todos. Sí, todos menos mi hijo rebelde porque ese no lo toca a nadie. Todos, es todos. ¿Le cree a Dios o no? Pero, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que Dios lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer si nunca escucharon de Él? Alguien dice, no, 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 todo el mundo sabe quién es Cristo. Claro, los agnósticos sin fe, le preguntan si saben quién es Cristo y te van a decir que sí. Los religiosos que están en una religión equivocada, dando vueltas y ofreciéndole incienso a los animalitos o lo que sea, también hablan de que conocen a Cristo. El asunto es que hayan oído de alguien que tenga el mensaje del Evangelio y que desde el Espíritu Santo se los pueda compartir con convicción, si no han oído. ¿Escucharon lo que le dijo el religioso aquel? ¿Escucharon lo que le dijo el del lenguaje? Sí, porque flaco de barba me va a hacer tal cosa y qué sé yo. Y todos tienen su propio mensaje. Pero el mensaje es uno solo, que Él es el Hijo de Dios, que Dios lo resucitó de los muertos y el que cree en Él será salvo. Ese mensaje tan simple, cuando usted lo tiene en su corazón, tiene poder para transformar vidas. Y ha hablado con gente que estudió teología de todas las religiones. Y cuando le das el mensaje, se queda y dice, bueno, ahora enséñame. No, ese es el mensaje. Enténdelo, captúralo. Y cuando se le revela, su vida cambia para siempre. Y empieza un pequeño cielo en la tierra. ¿Y cómo pueden creer si nunca han oído de alguien ungido que se lo diga? ¿Y cómo pueden oer? ¿Y cómo irá alguien a contárselos si no han sido enviados? Por eso las Escrituras dicen, ¡Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias! Cuando miran desde el cielo, los ángeles, los que han sido salvos y están con Dios, Jesús mismo desde el trono y te ve caminando un día de invasión, dice, ¡qué belleza esos pies! Entonces, en el mundo espiritual, alguien que va caminando hacia algún lugar para llevar las buenas noticias, enciende todas las luces en los cielos. Aquí en la tierra, alguno te va a mirar raro, alguno se va a burlar, alguno va a decir, ¿por qué no te vas a trabajar en algo que te dé plata en vez de hacer eso? Y no entienden que estamos conectados con el cielo y que el cielo aplaude cuando alguien da un paso, dos pasos, tres pasos con el objetivo de llevar el mensaje del Evangelio. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que, la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia, la palabra de Dios acerca de Cristo. La fe de salvación aparece en la persona cuando un hombre o una mujer de Dios que tienen el mensaje y tienen a Cristo en su corazón, sueltan el breve mensaje sobre ellos. La luz se enciende. ¿Por qué a veces cuesta que la gente reciba? Pasivamente, si es tan bueno, todo el planeta debería ser cristiano en un instante. Dice, explica el Espíritu Santo en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a los corintios. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales, los que se pierden, el Dios de este siglo, un Dios con minúscula, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Tu mensaje y tu vida reflejan la gloria del Dios eterno, pero el diablo los cegó. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso, con corazón sincero, te dice, ¿cómo es esto? Así, 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 así. Y te dice, ¿entendiste? Pero es simple. Y te debe haber pasado muchas veces que le estás predicando a alguien de una forma, de otra. Hubo un compañero de trabajo que me costó cinco años predicarle. Así como hubo un amigo mío que me costó casi treinta años predicarle. Y le decís y le hablas y te mira con ganas así, pero no entiende. Oración, hay ceguera espiritual. La simpleza no les llega a entender. Ese compañero de trabajo, que ahora creo que vive por acá a la vuelta, le dice, ¿y por qué usted lo evangélico tal cosa y tal otra? Y quería que le explique, que le explique. Y le dice, mira, es simple, acepta a Cristo. Y cuando lo tengas en tu corazón, tu vida va a cambiar. Dios lo resucitó para que vos tengas vida nueva. Y un día, bendiciones, ¿cómo estás, amigo? Dios te bendiga, Dios te ama. Y me mira y dice, claro, Él murió por mí. Y Él me da vida abundante. Y me dio un abrazo y lagrimeaba. Y me decía, ¿sabes qué? No sé si te diste cuenta, Jesús murió por mí. ¿Qué fue lo que te dije durante cinco años? Lo que pasa es que Él no lo veía y lo pudo ver cuando el velo le fue quitado. La gente está enseguecida, pero tenemos que nosotros creer que por causa del mensaje y de la manera en que se lo vamos a presentar, ellos serán cambiados. Tu familia va a recibir ese mensaje. ¿Amén? Eso, créalo, créalo, créalo. En la misma carta, un poquito más adelante, dice, Satanás, quien es el Dios con minúsculas de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Misma carta, sigue diciendo, pero la mente de ellos se endureció, hablando de los primeros que fueron predicados, pueblo de Israel, pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente cuando creen en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La gente tiene que ser liberada del velo. No es que hay que convencerlos, hay que orar y declarar la palabra y una y otra vez, porque en la declaración, cuando ellos digan, porque Dios, porque Dios y hagan así, y miren, en ese momento el velo les será quitado y ellos van a entender el mensaje, te van a entender a vos, te van a pedir perdón por las veces que te cascotearon por creer en el Señor, te van a agradecer por haberte jugado con Él. Y quiero decirte que comenzará una cadena de gracia donde ellos le predicarán a los otros de tu casa y a las otras familias y comienza un estallido en cadena que nadie lo puede parar porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Alguien dígame un amén y créale a Dios. ¡Wow! Yo estoy feliz de ver toda la gente que se va a salvar. Ahora, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, ¿cuántos sintieron que Dios le quitó el velo? Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. Ese es el destino de los que se les quitó el velo. Desde ese momento comenzamos a ser cambiados para ser cada vez más parecidos a Cristo. Así que quiero activar las tres armas más poderosas para liberar a los que amamos. Primer arma poderosa, la más poderosa de todas, es el amor. No es la presión, no es la insistencia, no es la amenaza. Mira, voy a agarrar y te voy a traer, le dice la mamá al hijo joven, te voy a atar en la silla y te voy a dejar acá día y noche hasta que te conviertas. ¿Cuál es la clave? No es atarlo. ¿Cuál es la clave? es el amor. El Señor cuando nos enseñó los mandamientos, Él puso el primer mandamiento, el más importante, el que para Él es más importante, es amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Dios no es un Dios plástico, es alguien que nos amó a punto de dar la vida y lo que espera de nosotros no es que seamos más buenitos. El primer mandamiento nos fue pórtense bien, sean más buenitos, sean aménme. Lo que Él está buscando es que haya amor en nosotros. La iglesia del Señor cuando sea rescatada será la novia en las bodas del Cordero y un hombre no le interesa si su novia se arregló más o se puso perfume ese día, lo único que le importa es que lo ame. El Señor puso ese mandamiento principal que ames al Señor. En la primera carta a los Corintios dice si yo puedo hablar varios idiomas humanos e incluso idiomas de ángeles pero no tengo amor soy como un metal que resuena o una campanilla que repica. Yo puedo tener el don de profetizar, conocer todos los secretos de Dios, puedo tener todo el conocimiento y una fe que mueva montañas pero si no tengo amor no soy nada. ¿Cómo que nada? Soy un profeta. Profeta evidente te puede decir hasta tu número de documento, número de teléfono, te puede decir cualquier cosa. Si no tenés amor Dios dice no sos nada. porque lo que va a transformar el mundo es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Tuve una discusión con Dios cuando Dios me mostró invasión. Cuando me dio el diseño de invasión yo anoté todo lo que Dios me mostró como seis o siete hojas de un cuaderno de esos de universitario con todo lo que había que hacer y le puse el título grande invasión del amor de Dios y cuando paré dije wow esto es poderoso. Entonces de mi propia iniciativa agarré y agarré el título que había escrito ahí dictado por el cielo y taché amor de Dios y puse invasión del poder de Dios. Dios me dijo ni lo pienses el poder es lo de menos el arma poderosa que va a cambiar es el amor de Dios y esto cuando salimos afuera no es un nombre bonito para que sea un buen marketing para que la gente quiera abrir su corazón es la realidad del tema porque el diablo esperaba que el Señor venga a tratar de rescatar a los humanos con fuerza con ángeles guerreros que quería traer un desastre acá no el diablo no estaba preparado para el arma de Dios el padre preparó desde el cielo su arma y apuntó al diablo así porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito dio a su hijo unigénito el diablo no esperaba eso cuando Jesús caminó en la tierra trató de tentarlo al diablo con riquezas le dijo te voy a dar todos los reinos es una forma más fácil de hacerlo y el Señor sacó su arma y le apuntó al diablo y dijo nadie tiene mayor amor que este que uno dé la vida por sus amigos y todos estos son mis amigos y ¡bum! y el diablo no estaba preparado para eso él pensó cuando estaban llevando atado a Jesús a recibir el castigo salvaje que le dieron que había logrado dobregarlo dijo listo este lo tengo adentro y dijo por ahí se levanta de los latigazos y me sopla y me muero no hizo nada cuando lo llevaron a la cruz cuando lo crucificaron dijo listo no hay vuelta atrás lo derroté lo derroté lo derroté lo vio colgado en la cruz durante horas agonizando y en vez de enojarse o de bajonearse le predicó al de al lado para que se convierta y cuando ya estuvo en el límite él pegó un grito que le erizó los pelos al diablo ¡consumado es! y los demonios miraron todo como diciendo que está loco que es eso que se yo y el diablo que más astuto lo miró y dijo me hizo por amor este me venció por amor inmediatamente él descendió al infierno y despojó a los principados a los potestades despojó a todos con el arma más poderosa que el diablo jamás se hubiera esperado les quitó el acta de los decretos que había contra nosotros la anuló y la clavó en la cruz y sacó todos nuestros pecados desató el perdón por amor a nosotros y la muestra de amor fue lo que transformó el universo y derrotó al diablo dice la biblia fuerte como la muerte es el amor como llama divina es el fuego ardiente del amor ni las muchas aguas pueden apagarlo ni los ríos pueden extinguir al amor que viene de Dios deja que Dios te llene de su amor y vas a ver que no hay corazón duro para Dios deja que el amor de Dios te llene cuando alguien te da un portazo o te insulta o trata de buscarte para hacerte sentir y a veces ataca a Dios mismo con sus palabras para hacerte sentir mal amalos ahí en ese momento y ese amor va a generar transformación nuestra carne no lo entiende pero usted si lo va a entender ¿cuántos entienden? aleluya que fuerte cuando el Señor quiso que sus discípulos entiendan Él les lavó los pies antes de ir a la cruz en esa última cena dicen Juan 13 era el día antes de la fiesta de la Pascua Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo y regresar al Padre mientras estuvo en el mundo siempre amó a sus discípulos a sus seguidores pero en esta ocasión mostró su amor al máximo y dice en la Reina Valera los amó hasta el fin aleluya la gente va a ser liberada del velo y va a ser salvada por causa del amor por eso realmente esta es una verdadera invasión del amor es una invasión de amor sobre toda la ciudad sobre toda la tierra al único que no amamos y lo pateamos y lo echamos fuera es al diablo pero las personas aún la peor de todas será alcanzada por el amor de Dios y hasta los que no creen van a recibir y van a venir vamos a salir a sembrar semillas de amor en el corazón de la gente y el fruto que vamos a cosechar es de tremenda salvación y lo que va a producir es amor a Dios sembraste amor ellos amarán al cielo y se cumplirá el sueño de Dios que la gente ame con todo su corazón con toda su fuerza y con toda su alma ¿estamos de acuerdo? la segunda arma poderosa que vamos a usar es la autoridad de Dios que fue delegada la vamos a ejercer en el nombre de Jesús que alguien diga con voz de ejército tengo autoridad míralo al diablo por ahí abajo debe andar y ya sé donde lo tenés al diablo debajo de la planta de tus pies decile tengo autoridad te voy a enfermar tengo autoridad tu hijo se va a perder tus hermanos también tengo autoridad aleluya autoridad declarada esa autoridad ahora enciende el poder de Dios en nosotros y en esas personas cuando Jesús nos explicó para qué vino a la tierra dijo vine para buscar y salvar lo que se había perdido cuando Él ya está por ir a la cruz y después ya resucitado le dice a los discípulos se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por lo tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones no le dijo ya les enseñé les puse el cuadernillo cómo predicar ya aprendí no, no, no la base sobre la que van a salir en su corazón es el amor pero en sus acciones es que toda autoridad me fue dada salgan a la calle con autoridad ¿para qué sirve esa autoridad? yo le digo a mi hijo vení a la iglesia no quiero ¿y la autoridad cómo es? no, la autoridad espiritual se ejerce de otra manera de rodillas y estás orando y diciendo no pienso pisar esa iglesia bueno le decimos mamá ¿por qué te sonreís? no, por nada no, voy a pisar tu iglesia bueno está bien y dice no te rías porque no voy a ir nunca tengo unos cuantos acá que dijeron nunca voy a pisar esa iglesia y están acá ¿cuántos dijeron esa alguna vez? la autoridad de Dios te trajo por encima de lo que pensabas es tiempo de empezar a ejercerlo y hacerlo y a disfrutar aleluya no se pongan mal cuando le digan esas cosas así que él dijo les doy autoridad para ir a ser discípulos para ir a predicarles y para añadirlos a la iglesia porque dijo les doy potestad así que vayan y hagan discípulos eso es predicarles bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas eso es añadirlos al cuerpo de Cristo añadirlos a la iglesia la autoridad tuya no es solo para soltar el mensaje y que ellos se conviertan sino Dios te da autoridad para que le des la mano y lo puedas hacer entrar al cuerpo de Cristo a la familia de Dios vas a bautizarlos vas a vas a enseñarles las cosas de Dios esa autoridad nadie la puede quitar por eso bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo esa autoridad el Señor la obtuvo número uno por su perfecta santidad la sangre derramada fue la sangre de un cordero sin mancha segundo esa autoridad la tenemos porque él despojó al diablo según Colosenses 2.15 y lo venció tercero tenemos esa autoridad porque él reconquistó las llaves de la muerte y del Hades cuando se presenta Jesús delante de Juan el discípulo el apóstol y le dice en Juan 1.18 se presenta dice yo soy el alfa y la omega y el que vivo y estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades aleluya ninguna muerte te va a arrebatar un pariente ni un ser querido ni se lo va a tragar el infierno las llaves la tiene el que está enviando y te da autoridad para ir a predicarles a ellos alguien lo está creyendo yo sé que alguien lo está creyendo aleluya y la autoridad para que tu familia sea salva también la sacas de la palabra de Dios se acuerdan lo que le dijo Pablo al carcelero de Filipos le dijo cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa Dios venció la autoridad tuya también es porque el Señor venció y destruyó al que tenía el imperio de la muerte los hijos de una familia son gente de carne y hueso por eso Jesús se hizo de carne y hueso igual que ellos solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo quien tenía el poder de la muerte en la versión Reina Valera dice los hijos para dice participó también en carne para morir y para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte la Biblia habla de que el diablo ya fue destruido esa es tu autoridad Cristo murió en la cruz destruyó la autoridad del diablo y el te entregó esa autoridad la tiene o no la palabra destruir que está traducido vencer o derrotar pero en nuestra Biblia antigua dice destruir es la palabra catargeo del griego catargeo significa dejar enteramente inmóvil inútil significa inutilizar invalidar la victoria la victoria de Cristo la muerte de Cristo lo dejó al diablo inválido dice acabar destruir y suprimir así que esa palabra destruir es muy apropiada fue destruido invalidado acabado terminado out el diablo se terminó anda como un león rugiente lo lamento yo tengo la autoridad de Dios para sacarle los dientes el león rugiente es en el nombre de Jesucristo la palabra es que ya fue destruido y esa es tu autoridad yo me lo voy a llevar al infierno porque él hizo un pacto conmigo discúlpame pero vos ya fuiste derrotado y yo tengo una autoridad del que te destruyó así que yo deshago las obras del diablo y voy a rescatar a esta persona por más que se haya equivocado que sus pactos que se yo yo tengo autoridad para traerlo alguien dígame amén por eso te dice todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos eso es autoridad para desatar a tu familia desatar tus seres queridos desatar tus negocios desatar las cosas que están atadas y ver la victoria de Dios alguien me diga amén para que yo sepa que lo estoy oyendo y como como funciona como funciona esa autoridad de cierto os digo Mateo 18 que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo y otra vez os digo mismo pasaje que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan les será hecho por mi padre que está en los cielos te pusiste de acuerdo consideralo hecho dalo por hecho porque esa es la autoridad que Dios te dio podes desatar y atar y si te pones de acuerdo con alguien decís quiero orar con vos por mis hijos por mi negocio por mis parientes por mis compañeros de trabajo oro me pongo de acuerdo y todo lo que pida en acuerdo será hecho por mi padre que está en los cielos tu autoridad es práctica es real se cumple se cumple romper decir no este ya le prediqué 20 veces y nunca tranquilo ahora viene el tiempo por esa razón es que nosotros este sábado vamos a atar al hombre fuerte ¿sabe que hacemos la marcha ahí desde la plaza España hasta hasta la peatonal el sábado el sábado a la mañana vamos a ir todos ahí lo invito lo espero vamos a hacer un barullo santo vamos a mostrar a la gente que estamos felices de conocer al Señor y vamos a mostrar con pancartas con todo amén esa marcha va a ser tipo una procesión pero levantamos en alto el nombre de Jesucristo que lindo sería que estés ahí el sábado y también una caravana que hacemos antes 8 y media de la mañana nos juntamos acá nos juntamos 8 y media de la mañana armamos todo hacemos una caravana pero si viene en auto y hace la caravana o viene en moto y hace la caravana organícese para dejarlo en la plaza España cerca en cualquier lado ahí y de ahí caminamos todos hasta la 25 de mayo vamos a montar un escenario ahí y vamos a declarar que las ciudades de Cristo y que todas las personas que viven acá van a tener libertad de aceptar a Cristo si lo desean esta ciudad no es del diablo es del Señor Dios está por cambiar esta provincia Dios está por desatar riquezas en las personas cuando empiece a moverse ese despertar de Dios en la gente así que vamos a bendecir esta tierra este sábado avísales este sábado así que consiga alguna bandera argentina alguna cosa para la o de invasión para la para la caravana pero lo fuerte que quiero mostrar va a ser la caminata que vamos a tener desde la plaza de España ahí tenemos que ser una multitud que impresione ¿está listo para eso? bien tercero y último salimos equipados en el amor de Dios salimos a ejercer la autoridad que Cristo ya puso en ti y lo tercero activamos el mensaje predicar la predicación del mensaje es la transformación de las vidas no es no es bueno ellos me ven yo vengo a la iglesia yo les cuento los milagros está todo bueno pero lo que transforma la llave que abre el corazón de la gente es que le prediques directamente el mensaje que si cree en su corazón que Cristo lo resucitó y si él confiesa con su boca que Jesucristo es lo que él dice que está creyendo ellos se van a convertir ¿amén? aleluya activemos el poder del evangelio por la predicación dice Romanos 1 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación ese mensaje es poder de Dios el evangelio es el mensaje de salvación que estoy declarando ese es el poder de Dios activado la cápsula que contiene todo el poder de Dios por eso transforma tanto ¿dónde está el sabio? ¿dónde el erudito? ¿dónde el filósofo de esta época? ¿no fue Dios el que convirtió en locura la sabiduría de este mundo? ya que Dios en su sabio designio dispuso en su sabio designio él dispuso que el mundo no lo va a conocer mediante la sabiduría humana los científicos están buscando en sus radiotelescopios digitales que alcanzan a ver donde nunca el ojo humano y ahora el oído porque es también un radiotelescopio capta los sonidos capta las emisiones de energía todo están estudiando el universo o en los microscopios más poderosos están buscando dónde encontrar a Dios en las filosofías más profundas en sus análisis en los pensadores más grandes de la tierra ninguno encontró a Dios porque Dios dispuso que la sabiduría humana no lo va a encontrar porque la sabiduría humana enorgullece y les quita el manto de la inocencia que hay que hacer para entrar al cielo el hombre se salió de Dios por perder la inocencia no va a permitir Dios que en ese barro de crecer y de tratar de aprender sin Dios excluyéndolo a Dios lo vayan a conocer por eso dice que en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conozca no lo conociera mediante la sabiduría humana y a Dios le pareció bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen Dios cambió todos los análisis todos los libros escritos en la tierra todos los estudios científicos más profundos en donde el hombre cambiando y mutando la genética se cree semi Dios casi yo dice por ahí no me van a encontrar el camino para encontrarme es la locura o la ridiculez dice en otra versión de la predicación el mensaje sencillo es el mismo que Jesús comenzó a predicar hasta hoy las cosas cambiaron la tecnología cambió la óptica del mundo cambió la forma de comunicarse cambió pero esa cápsula de poder y de amor del cielo que es el mensaje de Cristo sigue siendo el mismo y sigue siendo tan poderoso como el primer día y no hay otra forma ninguno de los que está aquí ni ninguno de todos los miles de miembros de esta iglesia ninguno que se encontró con Dios fue por un método que no sea la simple predicación del mensaje nadie en el mundo que es algo lo conoció de una manera distinta nadie puede decir yo lo descubrí con mis estudios con mi profundidad con mis cosas Dios decidió que iba a salvar al mundo mediante la locura de la predicación los religiosos los judíos piden señales milagrosas los griegos los gentiles los no judíos buscan sabiduría mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado este mensajito poderoso es tropiezo para los religiosos para los judíos y es locura para los incrédulos pero para los que Dios ha llamado ¿hay alguno acá? ahí conectado ¿hay alguno? para los que Dios ha llamado los mismos judíos que gentiles Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios cuando estás llevando el mensaje el mundo te arruga la nariz y te menosprecia tengo muchas cosas importantes para oír y no tu pavadita y tu locura pero Dios dice ¿cómo se ve desde el cielo? pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que cualquier fuerza humana así que mi pequeña locurita que hace que todo el mundo me mire raro cuando estoy predicando es la más alta de las sabidurías que existe en el universo y solamente lo van a descubrir cuando el velo le sea quitado por eso no busco maneras alternativas predico el mensaje cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa cree en el Señor y Dios te va a traer la salvación declara con tu boca y nadie se va a quedar en el nombre de Jesucristo ¡Aleluya! conclusión del mensaje la salvación que fue para vos es para toda tu casa también y para tu casa los que están mirando ahí ¿lo crees o no? Aleluya cuando Pablo fue a la primera célula no judía donde vino todo el ministerio en el que usted y yo somos salvos le dijo a Cornelio en ese momento estuvimos en la casa de Cornelio quien nos contó como había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo envía hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa los ángeles les declararon con ese mensaje serás salvo tú y toda tu casa escuche un oficial del rey tenía a su hijo en fuermo y se fue a buscarlo a Jesús y le dijo Señor desciende a mi casa antes de que mi hijo muera Jesús le dijo ve tu hijo vive y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue cuando ya él descendía sus siervos salieron a recibir le dijeron le dieron noticias diciendo tu hijo vive entonces él le preguntó a qué hora comenzó a estar mejor y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre el padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa cada vez que aparece alguien que dijo yo creo aparece la salvación de toda su familia Hechos 18 Crispo el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios oyéndolo creían y eran bautizados uno se convierte y viene la oleada de la salvación de toda su casa el primer paso es que uno se convierta ¿cuántos se convirtieron a Cristo? el segundo paso es que viene la oleada toda tu casa alguien tal vez sea atrevido con Dios y le pueda decir Señor quiero toda mi casa toda mi familia todo mi apellido todos los de mi apellido todos toda mi familia los que viven conmigo los que no viven conmigo los quiero a todos Señor quiero que ellos no quiero verlos perderse en el infierno mientras yo me voy a disfrutar el cielo ellos también vendrán y serán alcanzados Señor ninguno de los que amo ninguno de los que conozco se perderá porque cuando uno conoce al Señor será salvo tú y toda tu familia toda tu casa te profetizo la salvación de seres queridos en esta invasión te profetizo con autoridad apostólica que familiares tuyos serán salvados en esta invasión y algunos que estaban muy cerrados serán los principales que serán alcanzados por el mensaje de Dios en el nombre de Jesús Aleluya yo declaro en el nombre de Jesucristo que ellos serán alcanzados con poder que ellos serán tocados y desato en el nombre de Jesús primero un río de amor un río de amor que cubre los enojos que cubre las injusticias que esas personas hicieron que cubre los pecados de esas familias llénate de amor ahora un río de amor recibe, recibe, recibe recibe, recibe ese río de amor recibe ese río de amor más, 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 más más, 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 más más, más, más el amor de Dios está activado el amor de Dios está activado sobre ustedes ahora recibanlo 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 Señor revelales la autoridad que hay en su boca revelales la autoridad que hay en su dedo índice para declarar lo que va a suceder Aleluya todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo voy a hacer este es tu momento este es tu momento de declarar Señor yo recibo revelación de esa autoridad y voy a ejercer esa autoridad tengo más autoridad que la idolatría tengo más autoridad que las tradiciones tengo más autoridad que los argumentos que hay en la cabeza de ellos tengo más autoridad que la droga tengo más autoridad que los malos amigos tengo más autoridad que la falta de dinero tengo más autoridad que cualquier cosa que quiera oponerse porque Él me dijo toda autoridad me fue dada y yo te la entrego para que ates y desates en el nombre de Jesucristo yo declaro ahora que se renueva la fe para la salvación del cónyuge si tu esposa o tu esposo nunca han caminado con Dios empieza a reclamarlo ahora porque este es tu tiempo para que ellos sean activados declaro en el nombre de Jesucristo la salvación y el rescate de todos sus seres queridos que se apartaron de tus hijos tus padres tus hermanos que están apartados vuelve en el nombre de Jesucristo de Nazaret y declaro sobre tu vida la unción para desatar el cortito y poderoso mensaje del Evangelio tu boca se llenará de poder en el nombre de Jesús de Nazaret desde ahora cada vez que abras tu boca frente a alguien y declares que crea en Jesucristo que murió por él que resucitó de los muertos y que si él cree será salvo será un misil que explotará en las fortalezas que ellos edificaron o que el diablo edificó desde hoy declaro que hay sobre tu vida el amor sobrenatural de Dios que los ríos no lo pueden apagar declaro que tu vida está la autoridad de aquel que avergonzó al diablo en un desfile victorioso y le arrebató las llaves de la muerte y del Hades en el nombre de Jesucristo declaro que en tu boca está el poder para que el simple mensaje del Evangelio que el mundo quiere ridiculizar transforme a cada uno en el nombre de Jesucristo de Nazaret amén amén y amén tu casa será salva tu casa será salva tu casa será salva a los conectados tu casa será salva en el nombre de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo el nombre de Jesucristo Gracias por ver el video.